Vamos a hacer los arribelos Al estilo de los amigos de Sierra Norteña A ver que les parece, al corriente de sol, tono de sol A ver que les parece Vamos a empezarlo así Sencillón y ya la vamos metiendo A ver que sale Ok, sería Más lento Ahora si le queremos meter unos trinos o algo así Para que se vea más chido, sería Y pisando estos tres Otra vez Que se escuche así Hasta la primera parte La segunda parte sería Ok, sería A ver como les explico Ok Serían estos cuatro botones Este, este, este Así Sería lo mismo en la vez anterior Ahí creo que vamos bien Entonces que se escuche Seguiríamos con la otra parte Sería Otra vez Estos tres Creo que eso sí se entendió Una vez más Hacia adentro Hacia adentro Hacia adentro Hacia adentro Haciendo atención al feo Otra vez Otra vez Ahí está la música Y se seguiría con el arreglo Sería este Y este Loestro No, vamos a conocer Hacia adentro Hacia adentro otra vez si no le sale el trino le pueden hacer como le salga mejor sería sin trino entonces de ahí no pasamos otra vez una vez más asfalto es aparte y 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